Más a Assassin's Creed Odyssey Continuamos Estamos en busca de los 15.000 Drakmas para pagar a Xenia Y ya los tengo Ya por fin tengo los Drakmas Así es que vamos a ello He conquistado la isla Ahora forma parte de De los Espartanos La isla es de los Espartanos ahora Es de Esparta No es ya de Oye que Que guapa Si señor Resistencia elemental Daño en combate Pues este es mejor No puedo romper ese equipo Y esta sabe como están de guapas Vale entonces voy a pillar la de nivel 23 Esta no puedo romperlo Y esto tampoco pero esto si Vale voy a pillar la de nivel 23 Que por cierto habéis visto Pues he subido del level otra vez Y voy a pillar ¿Eran estas? No Eran estas Tampoco Guapas Tío Ahora me pilla la habilidad De 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 Embuir la espada de fuego Que yo creo que Que bueno Merece la pena ¿No? Que ya no se ni donde meter Los puntos Tío A ver China O Xenia Que me has hecho Me has hecho conseguir de pasta Cabrona Madre mía Lo que me ha costado El no espartano Ha vuelto Aquí están tus dragmas No hay nada como una buena bolsa llena de monedas Claro ¿Cuánto tardarás en conseguir la información? Ya la tengo ¿En serio? Tu mirrina ahora navega con el nombre de Fénix Comenzó como miembro de mi tripulación Pero nos separamos hace poco Ojo Flashback Pues he ido He ido a la correcta ¿Eh? Porque mira He estado en la tripulación de esta tía Tenemos tres ubicaciones a las que ir Y he acertado a la primera Espero que no me bloqueen las otras Que también quiero ir ¿Sabes? Eso sí Espero que no me hagan todo esto Tío De patearme a base de dineros Partiré pronto Ceos es tu hogar Pero esta no es mi verdadera vocación Mi propósito Puede que nunca encuentres lo que buscas, Fénix No pararé hasta que lo haga Eres una gran pirata Y tú eres una amiga todavía mejor No me olvides Wow, tío Pedazo flashback Me ha quedado loco Joder, tío Tanta pantalla de carga para eso, tío Por favor, ¿eh? No te me rías de mi juego Por favor, te lo pido ¿Sabes dónde está ahora? Partió hacia el sureste con su tripulación Su vocación la llamaba ¿Estuvo en tu tripulación? Durante un tiempo ¿Por qué se fue? Le importaban demasiado la política y la guerra Una buena pirata echada a perder Desde entonces no he vuelto a saber de ella Ceos está muy lejos de Esparca ¿Cómo os conocisteis? En el mar, hace tiempo Yo vi en ella una vida mejor Y ella vio en mí la libertad Las olas eran nuestras Puesta creer que fuera pirata Es de esas mujeres que Cuando se proponen algo Lo acaban consiguiendo Gracias Oye El hogar no es un lugar Es la gente que te acompaña Si no encuentras lo que buscas Aquí siempre habrá sitio para ti Encima te he quitado Los atenienses Te quejarás ¿Sabes? Encima le he quitado los atenienses Y he dejado los espartanos Por cierto La pasta no me la he quedado ¿Verdad? ¿Para qué? Me he quedado con mil Compadre Qué patada en la boca Bro Uy Vamos a ir a vender Que tengo algo Que me da de pasta Que te cagas Mercader Mercader Tiene que estar por ahí Aquí Encima tenemos al coleguita este Que sinceramente Porque no puedo No puedo porque ya están en combate Dejádmelo a mí Es que ¿Para qué coño os ponéis por medio, tío? Bueno, ¿o qué? Ah, ¿y esto es tú? Madre mía Ahora me quieren pegar los vecinos ¿Sabes? Como me hinche hostias Os voy a reventar a todos, ¿eh? Dejarme en paz que quiero comprar Nada Avisad A dar a mí con el remo, ¿sabes? Pero ¿quién te crees que soy yo? Me apuñalados estos Toma por culo ¿Más? Toma por culo ¿En qué puedo ayudarte? Pues te quiero vender muchas cosas Buah, mi... ¡Qué farmeada! En un momento, ¿no? No sé qué había conseguido Pero... Bro... 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 Vamos a ver Necesito mejorar equipo Que está muy viejo Esto, por ejemplo Ya, por favor Level 16, tío O sea, level 16 ¿Cómo puedo llevar cosas de level 16, tío? Mira Que me falta... No puede ser, ¿eh? Debes de tener... Vale Me jodas, ¿eh? Es que necesito Es que es una mierda de equipación la que tengo Todos esos cascos ya los tengo, tío Necesito... Me falta algo dorado No me acuerdo del qué Pero hay algo que me... No, comprar, ¿no? Mejorar Hay algo que me falta Eh... También, por favor Tío Bien Bien, bien Y ya está Ya no me da pa' más Pero, hostia ¿Sabes? Ahora quieras o no Porque aquí Aquí que me falta la piel Claro Y a mí ya no me queda piel Quieras o no Sabes, ahora Tengo una mejor equipación, tío También es verdad Que a ver, podría comprar Es que vale mucho Digo, compro Y lo rompo Pero vale mucha pasta, ¿sabes? Como que no me sale worth it Lo que sí que me va a salir worth it Va a ser comprarte las piedras Y de la movida Básicamente porque luego cuando vaya a mejorar Me faltará, ¿sabes? Y no tendré Que esta me la sé yo Y esto para mejorar el barco Vale Claro, no, no Es que luego me falta, ¿sabes? Sí, lo mismo digo, tío Venga Nice Nice, nice, nice A ver Barco Tengo para mejorar Ah, necesito tablillas Pero para todo necesito tablillas Creo que la respuesta va a ser que sí Buena mierda, tío Miembros del culto Esto, bueno Esto ya sabéis cómo va Ahí aún lo tengo igual No he hecho nada Vale, eh Hemos Hemos leviado al personaje Cosa que me interesaba bastante La lanza leolinas Ahora no puedo La verdad La receta Esto está en cuenca, ¿no? Esto está más cerca que lo otro, tío Voy a ir a esta Vale Y todo lo demás Se va a quedar ahí Porque no puedo hacer nada Vale, o sea Tengo de secundarias Para hacer que te cagas Ahora tenemos que ir ¿Dónde está el objetivo? ¿Y esta foto? O lo que coño sea eso ¿Qué es? Imagen del día ¡Qué chulada! Eso es así, de verdad Pero eso tiene que ser de DLC Eso tiene que ser de DLC Que te cagas Solo por cómo es Solo por cómo es Tiene que ser de DLC Seguro, tío Por cómo se ve visualmente Vamos Ya te digo Que tiene que ser de DLC Pero pedazo de fota, cabrón Sí, señor Se la ha sacado Ah, mira Está aquí Está aquí ¿Qué es esto? Prueba de juicio Sí A ver Te queda Y aquí tenemos a otro ¿Eh? Brison Pero aquí no se puede llamar al barco Para llamar al barco ¡Fua! ¡Ay, mía, bro! Vamos a ir aquí Sí, ¿no? Vamos aquí Llamar al barco E iremos hasta aquí Lo otro sería coger Y pasearme con el barco ¿Sabes? Hasta allí Yo lo veo mejor Coger Viajo rápido aquí Pido el barco Y ya nos vamos aquí con el barco Vale Hombre, a ver Las secundarias que he hecho Me han dado mucha pasta No me había fijado yo Que tenía tanto para vender ¿Sabes? Porque, ah Ayer En la misión que dejamos ayer Ayer al final Que al final me la he hecho yo Una mierda de misión ¿Vale? O sea Consigo lo de Consigo lo de bucear Que había que bucear Y Y coger un tesoro Con tiburones Que no Yo no me cargo a los tiburones Porque da igual Y Se lo llevo Y me dice Que no me va a pagar Que me va a matar Y pues nada Me la cargué Y ya está Y se terminó la misión Me quedé con lo que Había robado Que por lo visto Ha sido esto Que me ha dado Un bazo de pasta Así es que de puta madre Y después de eso Pues estuve He estado formando un poquito He roto la ciudad entera Y ahora pues bueno Se le han quedado los espartanos A tomar por culo Es que si tengo que decidir Entre los espartanos Y los atenienses Yo prefiero los espartanos ¿Vale? Atenas es muy bonita Pero prefiero que Líderen los espartanos Hacer barco Vamos a pedir barco Pericles O sea Si mato a Pericles Puedo matar a Pericles ¿No? Doy por hecho Que puedo matar a Pericles Puedo matar a Pericles Y que se quede El puesto otro Bueno No voy a matarlo De momento A ver Creo que se me ha Digo Creo que se me ha pillado El juego Compañero Te lo juro Digo Digo Va Venga Vale Vale Yo soy de Atica Yo creo que no Si vale Si Estamos en Atica Es que a mi Es que a mi ya se me ha quedado la duda ¿Sabes? Si Que no es pequeña ¿Sabes? Encima Es que me duele un nombre Eteras ¿Sabes? Que tiene pinta ¿Sabes? A que son Son tías que le gustan los tíos Son heteras No son homosexuales Es que Me jodas tío Me duele un nombre Que vale Que si Que se dice hetero Igual La chica hetero Y chico hetero Es lo mismo No cambia No cambia Eh Masculino Femenino ¿Vale? Es lo mismo Es hetero Chica hetero O chico hetero ¿Vale? Pero Joder ¿Sabes? Eteras Es que Puerto de Zencreas Me mola lo del barco Tío Le da un puntazo Tío Que también haya barco ¿Sabes? Porque El origin Será todo el rato Con el caballo O con el camello Tío Todo el rato Era un coñazo ¿Eh? Sinceramente Tanto desierto Este no lo voy ni a coger Porque es que No lo voy a hacer O sea que Sinceramente Era Era un coñazo Tío Estaba guapo Y vale Si Tenía el rollo del desierto Claro Y tal Pero era un coñazo Ir de un sitio a otro Tenías tus viajes rápidos Y tal Igual que este Igual que todos los assassins Pero Esto Esto de tener barco Tío Y se me olvida Pero puedo meter cosas dentro Quería meter la equipación Que no me voy a poner Y no puedo vender Ni romper Que son las equipaciones Que te van dando Los del culto Y las de TLC Claro Oye Ese árbol Ah Digo Ese árbol Está súper texturizado De bien Vale Me voy a poner la habilidad Ahí está El sigilo La de romper el escudo Y pegar con la lanza Y ya si entramos en combate Pin, pam, pum Truco, truco Estamos al lado ya Corinto Corinto Ojo que estoy a nada Del nivel 24 Dentro de nada Somos la mitad Del máximo nivel Somos nivel 25 Que yo sepa El máximo El 50 Claro que yo sepa ¿Qué pasa? ¿No subes por aquí? ¿Y será verdad Que no subes por aquí? Ah, vale ¿Qué haces? Si siempre subes Por cualquier lado Le da igual Lo que sea Buah, dime que hay una salida Por aquí Joder, nano Espérate Ah, todo por culo ¿Eh? Ahora ¿A eso vamos? Claro, vamos saliendo más Ahora es una pilata También A lo mejor se llama Mirrina Kenway No he hecho nada malo ¿Verdad? Te juro que no Palabra Como lo hayas hecho Quizás me veas luego Estoy buscando a Antusa ¿La conoces? En realidad Nadie conoce a Antusa Y hace siglos Que echaron de aquí A las Eteras ¿Que las echaron? Así que alguien No las quiere aquí No nos gusta decir su nombre Por si nos oyen sus hombres Basta con que sepas Que obligaron a las Eteras A salir del mercado de Corinto ¿Podrías decirme A qué lugar fueron? No las he vuelto a ver Lo juro No me las puedo permitir Entonces seguiré buscando Alguien de aquí Tiene que saberlo Me portaré lo mejor Que pueda Mis tíos Debería averiguar Cuál es el paradero de Antusa Casa del líder Ojo con la casa del líder Que ya sabemos lo que pasa Cuando caiga en casa de los líderes Lo suelo matar Con cariño Pero Suele pasar la verdad Y más que esta zona Está por Por Atenas Es que no me gusta Tío Que domine Atenas La verdad Ojo eh Que ahí tengo Ahí tengo que ir luego No Ya he llamado al caballo Tío Baja Que me equivoco Como hay que mantener la flecha Pues no me acuerdo Si es arriba o abajo Madre mía Pero cuesta cruzarse Con las Eteras O sea No las viste No y menos Con hombres del mercader Descontrolados Las Eteras No lo tolerarán Tengo que mejorar La habilidad de esta Eh 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 Yo no he hecho nada Eh Eh Los gallos Que me quieren atacar Bro Madre de Dios No no Que me quieren atacar Los gallos de verdad Bro Madre de Dios Mmm Pinchado Tonto Que eres tonto Compadre Pero vais en serio Yo sabes que no tengo No tengo miramientos Toma Quien tenga huevos Que venga Ya vale Ya vale Ya vale Que vamos Me follo hasta el último De vosotros Eh Tú te crees La que se me ha liado La que se me ha liado Sin hacer nada Y todos los civiles Pegándome Sois inútiles Ah Esto lo ve A esto lo ve A los espartanos Eh Toma Pinchado Tengo problemas Han venido Creo Aún han venido Voy a pagarle Voy a pagar ya Y que me dejen en paz Se 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 Voy a pagarle Vamos por culo Que no vengan Tío Me mata Tío Porque no estaba Atento a la vida Me cago en vuestras Muelas Chaval Madre de Dios Santísimo Tío A ver Noqueo de mis Para noquear a los enemigos Puedes usar flecha Vale Y podría noquear A uno de estos Que viene a matarme Siempre No creo O sea Noquearlo Si Pero Meterlo en la tripulación No creo Ciudadanos a las armas Si si Son unos pesados Los civiles Cogiendo las espadas Y queriéndome matar O sea Son inútiles Tío Debo tener mucho cuidado En esta zona Y los gallos Tú Que Parecen la guardia Personal del rey Los gallos Tú Vienen ahí a atacarme ¿Tú eres Antusa? ¿Antusa? ¿Yo? Yo soy lo que tú me digas Cariño Cobro menos Que las heteras Pero también sé moverme En un pazar Así que su nombre Te suena de algo Antusa Lleva aquí toda la vida Pero no la conozco Todas las heteras Están cortadas Por el mismo patrón Pero Antusa Es especial Cuando habla Escucha No he conocido a ninguna etera No creas todo lo que dicen Venden lo mismo Que otras muchas de nosotras En Corinto Pero lo suyo No es solo carnal Se asemejan más A un mercaderi Tienen escuela Su charla está A la altura De su físico Tiene pinta de ser un sector rentable ¿No te interesa ser una etera? No soy una chiquilla Mis dios Como tenga que estudiar Lo que ellas Atenderé al próximo cliente En mi lecho de muerte Si no están aquí Las heteras ¿Dónde están? Son demasiado estiradas Como para ensuciarse Con nosotros Aquí abajo Si las quieres Tendrás que subir la colina El Acrocorinto Están junto al templo Satisfaciendo a los adoradores Diafrodita Esa ya Eso ya es otra cosa Quita del medio Anda Caos Me he enfadado Sube, eh Vale Parece que no Pero si que hay sitios A los que se tiene que agarrar Tío Las montañas también Lo que parecía Un escala Por donde le sale de los huevos Al final es un no Está cripteado Y realmente hay Zonas Por las que tiene que subir Y otras que no puede escalar Por ahí Porque no hay donde agarrarse ¿Qué me estás contando? Que dice que hay una pista Del culto cerca Aquí no hay nada Si tienes preguntas Avísame Pues yo te quiero vender cosas Pero no tengo nada Que venderte Eh Comprar Dime que tienes Alguna skin nueva Tío Es que no tienes nada Tío ¿Qué es esto? Si Eso era lo que había que comprar Para los Vale Perfecto Ahora te pillo Esto Y ahora con esto Podría mejorarme El casco De level 20 Vale Y para esto No Estas son las botas Que llevo Estas no son las botas Que llevo De nada Hombre Eh ¿Qué botas llevo? Ya son de level 23 Eh Vale El torso Y la espada Madre mía La espada Tú de nivel 21 Que te calles en la boca Hombre Me hace falta piel Pues creo que tú ya no vendes piel ¿Verdad? No Te voy a comprar esto A ver si no me sale Súper caro Madre mía Vale Vas que chutas Eh O sea Me he gastado contigo Una pasta Vas que chutas Ahora Miembro del culto Ojo Conviene Callar Las palabras Vacías Bro Nivel 45 Contigo no puedo A ti no te puedo matar aún Pero ni de coña Vamos Pero bueno Está bien Hola ¿Qué dices? No va No va a subir Por ahí ni de coña Vale Hay que subir Arriba del monte Que no está lejos ¿Qué va? Espérate Voy con mi unicornio Con mi unicornio Me voy A ver ¿A dónde vas bro? Si está ahí delante Solo quiero que me acerques A la montaña Y ya la escaló yo ¿Habéis visto la cuerda? Esa es la que os digo yo No es esta claramente Pero hay cuerdas Que recorren Una distancia Que te cagas Tío Y bueno mazo No, no Cago en tu madre Tío Toma por culo Ya no te quiero Vamos a buscar otro unicornio Que me quiera Que ella es un amor de fantasía Como el unicornio Pero solo te dieron el cuerno Eso es lo que yo quería Del caballo Que solo llevase el cuerno Que no llevase las lucecitas De los pies Es que a ver Es majestuoso Lo ves Y dices Joder Que guapo Pero hay que subirlo O sea Es que cualquier cosa física Que ves Se puede escalar Se puede tocar Es una putada Me ven a los lobos Cuando me toquen los huevos Los mato Voy a escalar Y ya cuando escale Ya me pongo A los mandos Del Icaro Es que si no Me van a venir los lobos Tío Son unos pesados Los tengo detrás Templo de Afrodita Vale Aquí ya no me puede atacar Sube, sube Coño Ah Porque está ahí Icaro no está disponible Es que qué pesadilla Bro Te lo prometo Es que bajaría Y Buah Lo que os haría Básicamente Pero que aún no Lo he marcado Un templo En la cima Del Acrocorinto Eso es lo que estoy buscando Vale Digo Hostia Porque mira Que he marcado cosas De hecho Ahí arriba Hay una misión Aquí también Pues yo a ti no te voy a hacer caso Lo siento Tengo objetivos Que cumple Va a subir arriba A hacer la atalaya Es que mira que jartazo Tío Sabes Es que se ve todo el mapa O sea La parte esa de nieve Tiene que estar guapísima ¿No? El personaje Ahora como que tiene frío Escrita por Temístocles Qué sorpresa El gran general Era también poeta Objetos de misión ¿Quiénes se creen que son? Tengo que detenerles Tengo que Detenerles Tengo... Tengo que detenerles Uy Pensaba que ya no me iban a dejar de hacer eso ¿Qué? La muerte te llama ¿Tú sabes que en las alturas en las que estamos La gente sabe volar? Ya no puedes seguir en pie Si supieses ¿Quieres volar? Uy ¿Ha volado? Creo que no ha volado Ahí, ahí Ponte, ponte ahí Sí, a tu colega Díselo a tu colega, a veces ha sido victoria o no ha sido victoria Pierrica, ha sido victoria ¿Y tú qué? ¿Quiénes eran? ¿Y por qué estaban buscando a las Eteras? Ahí Esos brutos se creían que el templo estaba dedicado a ellos Esto está lleno de ladrones, no de Eteras ¿Las Eteras? Son mucho más listas que nosotros Se dieron cuenta de que estaban robando a los visitantes por el camino Nada escapa de los hombres del mercader en Corinto No bajaré la guardia Solo le mueve el dinero No solo eso, también el poder Si te huele, ya te puedes despedir ¿Este mercader es un criminal corintio? El amo del mercado de contrabando Opera con una mano abierta para recibir dinero Y la otra sujetando un arma Un monstruo codicioso y sanguinario, eso es lo que es Así que anda tras las Eteras ¿Por dinero? Exactamente Como las Eteras mueven tanto dinero, quiere tenerlo todo controlado Prefiero que les robe a ellas mejor que a nosotros Si conoces a las Eteras, conocerás también a Antusa La estaba buscando Dicen que está en todos lados Aunque nunca la he visto Pero las Eteras lo ven todo Se juntan cerca de la fuente de Pirene bajando el monte Allí se reúnen con los clientes para llevarlos a un lugar secreto luego Bien, la próxima vez, rezada a Afrodita desde casa Vale De recaber que vamos, eh Ahora tenemos que hablar con la Tusa En la fuente de Pirene Y si, he dicho la Tusa, ya lo sé Tenía ganas de decirlo, tío Es que Antusa, Antusa, la Tusa Es que la Tusa Es mejor que no me vean Espera cómo corre Regate por aquí, regate por allá Hola, hola Hola Ay, mira No debería tardar mucho No Ah, Alexios Por fin has dado con nosotras ¿Me conoces? Y tú a ella Te presento a Antusa Pedimos ayudar a los adoradores en el templo de Afrodita Has demostrado ser un buen amigo ¿Has oído eso, Icaro? Ve casi tan bien como tú Además, alguien nos habló muy bien de ti ¡Sorpresa! Otra vez, eh, Febe Me envió a Aspasia Trabajo para ella, ¿recuerdas? ¿Por qué aquí? Corinto no es segura Tenía que avisar a Antusa de tu llegada Aspasia me enseñó otra palabra Emisaria Eso soy yo Y por fin He conocido a Alexios ¿Ves? ¿Qué sencillo? Ahora puedo ayudarte Supongo que es lo más correcto ¿Quién sabe que me encontraré? ¡Sí! Ten todo el cuidado del mundo y más Vamos dentro, Alexios No somos los únicos al acecho Así podremos hablar con tranquilidad ¿Puedo ir? Siempre que estés callada Ay, Antusa Antusa, Antusa, Antusa Antusa, 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 Antusa Pam, Pam Antusa, Antusa Antusa, Antusa Antusa, Antusa Antusa, Antusa ¿Y a qué se debe tu visita? La busco a mi madre ¿En serio? Sigue Estoy buscando a una espartana fugitiva De esto hace muchos años Podría haberse hecho llamar Mi Rina ¿Quién es? Se trata de mi madre ¿Tu madre? Tú no tienes madre Marcos me dijo que te había criado él ¿Qué te dije sobre estar callada? Ya veo Tiempo habrá de responder a tu pregunta Aunque ahora no es el momento Siempre y cuando acabes por contarme Todo lo que sabes Tendrás que fiarte de mí No he llegado hasta aquí Sin credibilidad Tienes mi palabra Y tú puedes confiar en Alexios ¿Por qué no vas a jugar, Cebe? Antusa y yo queremos hablar Si tú lo dices Es que no te estás callada, niña Te propongo un trato Ayúdame Ayúdanos a ser más fuertes Lo bastante como para deshacernos del mercader para siempre Una transacción sencilla Palabra Acepto el trato Una sabia decisión, mis dios No he llegado hasta aquí obrando a lo loco Sea aprovechar las oportunidades Hombre, estás hablando con la Tusa Pues ya estamos listos Bien ¿Sabes quién es el mercader? Por lo que dicen las devotas Debería tener mucho cuidado con él Y tienen razón Sus víctimas desearían no haber bajado la guardia Yo no pienso bajarla Pues tú has sabido defenderte No estás muerta Por ahora Pero ha contratado a un pequeño ejército de matones Atacan a la gente en plena calle Y eso nos incluye a nosotras ¿Ha matado a alguna etera? Somos demasiado listas para dejarnos matar Pero hay que actuar antes de que sea tarde Yo no soy la única que necesita ayuda Mis chicas Damalis y Erina También sufren ¿Culpa del mercader? Sin duda Pero si acabas con los que se dedican a acosar a mis chicas El que sufrirá será él Damalis está aquí en la fuente Pero Erina ha ido al jardín de Belerofonte ¿Qué le pasa a Erina? Anda buscando a Cleo Una etera que ha desaparecido Yo he estado demasiado ocupada como para ayudarla ¿Damalis te ha dicho qué le pasa? No me ha contado mucho Pero conozco a estas chicas como la palma de mi mano Aquí pasa algo Veré qué puedo hacer por ellas Bien El mercader paga a sus matones Con los dracmas que gana gracias al contrabando de armas Un negocio muy lucrativo ahora que estamos en guerra Y si alguien destruye sus suministros Sus hombres pasarán hambre Exacto Ve al almacén que tiene en el puerto de Lequeo Y quema el cargamento Todo Después el caos ya se encargará del resto ¿Por qué roba a gente que no tiene ni dos dracmas si él ya tiene un negocio? Es ilegítimo, pero le da dinero Hasta el contrabando es una tapadera Roba esclavos Sus matones pueden arder Pero no hagas daño a los inocentes Me parece que quemar su mayor fuente de ingresos es buscarse problemas Quiero que vea de qué es capaz mi nuevo mercenario Además, sólo entiende el idioma de la violencia Pues conozco a mucha gente que lo habla Reduciré el almacén a cenizas En busca de una chica Ojo, subo de level Uy, Dios santísimo ¿Qué pasa? ¿Se va a caer algo? ¿Qué pasa? Uh, malaca Uh, malaca Uh, malaca ¿Os hago Kung Fu? Bueno Vamos a dejarlo por aquí No quiero que se me alargue más Se me están alargando casi todos los episodios Y aquí realmente pues Hay cosita, no vaya Acabamos de encontraros con la Antusa Pero ahora hay tres o cuatro misiones que hacer Y claro, para dejarlo a media Mañana las hacemos Así que si os está molando esta Assassin's Creed Odisea y dejad un buen like Suscribiros o no Os apoyad en la serie Para que siga viendo series como este No, mañana Con Alexios